¡Declaró la narcomodelo colombiana! ¡La justicia quiere hacerla polvo! Las autoridades ya indagaron a Angie San Clemente Valencia, alias... ¡La modelo narco! Y más allá del pequeño problemita legal, parece que está súper contenta de haber visitado nuestro país. ¡En serio! O si no, pregúntenle a la madre de Angie. Quiero aclarar una cosa, que mi hija está aquí porque ella toda la vida ha amado a Argentina. Ella ha querido mucho este país y mira... Ella tenía un amor por Argentina desmesurado. Y no sé qué tenía aquí en Argentina que decía que el 25 de mayo es su cumpleaños, que también se cumplió una fiesta aquí. Luego de horas de declaración, la narcomadre y el abogado de la narcomodelo finalmente llegaron a la conclusión de que el inconveniente principal que encara a la imputada es... Portación de la Lala. Si es inocente, no es contraproducente estés en el país donde estés y sos inocente, no presentarte, digamos, no generás más sospechas. El riesgo de una señorita que porta una belleza escultural como la señorita San Clemente Valencia, El riesgo de soportar una inmediata agresión en la población carcelaria es inminente. ¿Quién ahora está determinada en la unidad de Saiza? 31, 31 de Saiza. ¿Vos tenés mucho miedo que le hagan algo? Yo tengo mucho temor. ¿Que la violen? Que la violen y que le dañen su cara, porque ya he visto dos veces aquí en la televisión que le han dañado la cara a dos niñas por ser lindas. En ningún momento te voy a decir, trató de huir, a pesar de que ella es una mujer linda. Que a una mujer linda se le facilitaba, se le hubiera facilitado hasta salir por la frontera a Uruguay. Perdón, eh, no me quiero meter, pero me parece que ser linda y estar en la cárcel no es tan malo. Es más, creo que no hay tantas posibilidades de que le peguen como de que... ...le partan la boca. ¿Vos cuánto tiempo estuviste? Yo casi nueve años estuve. ¿Nueve años? Sí. ¿Y vos mil? Cuatro. Cuatro años. Cuatro años. Esto está saliendo por todos lados. ¿Y los tatuajes que vos traes? No sé dónde vamos a ir después de acá. ¿Por qué? Están protegidas. ¿Cómo no? Con ustedes. Yo los veo. Ahora salgo de acá y me agarro la piña con todos. Yo te digo eso, te iba a decir, yo no me pelearía con ninguno de ustedes dos porque son bravas. Tienen pinta de bravas. Aparte que no te vamos a pegar, a vos te vamos a dar besos. Rompecorazones Salguero fue casualmente a discutir sobre la narcomodelo con Mauro, que ya a esta altura es un especialista en el tema. Va, más o menos. A vos lo que te mata es la inocencia, Viale. En algún tipo de fiestas frívolas la droga está en el jarrón. Creo que está planteada como una diversión. Claro, como parte de la diversión. Como algo recreativo. Y entonces después termina Gaby Álvarez como termina. Sí, en Punta del Este. Y vos, como Auro Viale, chito porque te cago trompadas. Él no. Mi vida no ha tenido absolutamente nada que ver con eso, nada. ¿Sos de las pocas o...? Y aparte soy una tarada porque no me doy cuenta cuando alguien está drogado. No, yo tampoco. No me doy cuenta. Si no te das cuenta que está duro, ¿no? No, lo mismo me dice él, duro. O tiene los ojos rojos inyectados por... Pero no me doy cuenta. No, yo tampoco. Yo no sé ni... Yo no puedo extinguir del talco. En serio. Yo por las dudas no me pondría los zapatos de Mauro. Los que investigaron a fondo esta causa fueron los noticieros. Porque entre ser periodista y ser detective de narcomodelos, hay solo una delgada leña. Miren el nivel de estas deducciones. Estos tres meses que usted lleva aquí en Buenos Aires, ¿estuvo con ella? No. ¿No la vio? Sí, la vi cuando vine. Que fue el 4 de marzo. La vi como 5 o 6 días y después yo me separé de ella. Suena raro, señora, que como mamá que esté aquí en Buenos Aires y que no tenga posibilidad de estar con su hija si vino por ella, ¿no es eso? Suena porque era la seguridad de ella. Yo no quería que ella la capturaran, sino yo quería que ella se entregara. A teñido su pelo... Exactamente. ...estaba intentando tener mayor volumen y largo para confundirse... Exacto, por lo menos había cambiado su fisionomía en cuanto al cabello. Claramente le faltaba un poco, como vemos ahí, el color... Claro, de tintura, el color original de ella. ¡Se nos pinchó el globo! Va, todavía no sé, pero para los que soñaban con ver a la narcomodelo en el Bailando de Tinelli, les digo que cada vez la veo más difícil. ¡No le niegues el caño, Marcelo! Sí, yo no, él no. ¿Es verdad que le ofrecieron participar del programa Bailando por un Sueño? Sí, me lo comentó. Bueno, en primer lugar, lo que quiero decir es lo siguiente, no hubo una oferta formal, así directa, pero un colega de ustedes insinuó que en caso de que recuperara la libertad, esto podría ocurrir. O sea, quiero ser muy serio en este punto. El señor Tinelli la llamó para Bailando por un Sueño. Ah, viste, lo mismo que pasó con la chica de España. Llamó al abogado Tiscornia y creo que tiene una oportunidad allá con él, eso me lo dijo él a mí. Bueno, si te lo dijo Tiscornia, porque es así. Es así. No hubo una oferta formal, así directa. Un colega de ustedes insinuó que en caso de que recuperara la libertad, esto podría ocurrir. Pobre narcomadre, decir que lo tiene a Biale para consolarla, porque si no... ¡Dale una buena noticia, Mauro! La chica estaba embarazada, ¿no? Me enteré hoy. ¿Pronji? Sí. Yo no, no sabemos nada. Primera noticia. Perdón, lo dijeron por todos los canales hoy en la mañana. ¿Estoy equivocado, soldado? Perdón, si le di una mala noticia. No, no, yo no sabemos nada. Yo no sabía eso. Las señoras no tienen ni idea de nada, no. Mil disculpas, como era público... ¿La noticia cuál era? Que estaba embarazada la señorita. Sí, pasaron la historia que creo que el señor de la cárcel confirmó eso, ¿no? Ay, Dios mío. No, bueno, perdón, yo no, no, no. ¡Durísimo!